Entonces hay una... no te digo que todos, porque como en todo lugar del mundo hay gente impuntual, gente indecisa, gente que te dice una cosa y hace otra, ¿no? Pero si te pasara, ya más o menos tienes tu radar listo para que detectes a ese tipo de personas. Entonces, ¿cuál es el tema? Creo que eso sucede en dos países que no son europeos. Un europeo jamás te va a prometer algo que no lo va a cumplir. Eso es lo que yo veo día a día y es lo que me ha pasado en mi vida, anterior puedo decir, ¿no? Entonces te voy a poner unos ejemplos. Acomódate, porque la historia es un poco larga. ¿Por cuál empiezo? Peter las conoce todas. Ya, la última que me ha pasado, la ultimita, acá. Es un chico que no es alemán. Ya tú piensa de qué país puede ser. No es europeo, pero tiene sus costumbres de su país. Mejor no digo para que no se hieran los sentimientos de ese país. Entonces hacemos nuestra fiesta, pues, ¿no? De fin de curso, tú traes la comida, tú traes la bebida, tú traes los platos, tú traes... Bueno, todo el mundo prometió todo. Entonces... ¿Cómo que tú has traído? Yo como siempre mis chocolates. Siempre llevo mis chocolates. Porque sé que el chocolate es lo que más le gusta a la gente, es lo primero que se acaba. Volaron. No queda para llevar. Todos se lo comen en algún momento. Incluso hice un pequeño videíto de mis chocolatitos, sí. Bueno, entonces, la profesora, como ella es europea y es alemana, cree que solamente hablando, ya el compromiso está listo. Entonces, como yo sé cómo es la gente, le dije, haga un papel. Me dice, ¿pero para qué? Haga un papel y apunte. María, ¿qué vas a traer? El pan. Juan, ¿qué vas a traer? La Coca-Cola. Haga lo así, le dije, yo sé por qué se lo digo, ¿no? Entonces, ah, bueno, ok. Agarró un papel y que lo pasen, ¿no? Porque ella tampoco... Acá la gente no dice, ay, ay, yo te escribo, a ver, dime... No, pasó el papel y que cada uno ponga su nombre y lo que iba a traer, ¿no? Entonces, dijo, pero acá algo para una música, algo especial, ¿no? Entonces, un chico dice, yo traigo la guitarra. O sea, a él nadie le pidió la guitarra. Él solito dijo, yo traigo la guitarra. Entonces, yo tenía mi CD de merengue, de música y todo. Dije, ¿para qué lo voy a llevar si él va a ir con la guitarra? ¿No es cierto? Lo voy a opacar, como decimos nosotros. Que lleve su guitarra y que se luzca cantando, tocando y que todo el mundo lo vea, ¿no? Ok. Llega el día a las dos de la tarde, toda la mesa lista a las dos de la tarde, dos y media. Tres. Oye, no llega. Toda aburrida la fiesta, pues, ¿no? Dije, ¿cómo no traje mis discos? Pero dije, no, pero si él va a venir, ¿no? Llega. Por fin. A las tres. Guau. Y la guitarra. Es que, ¿cómo la voy a traer? La guitarra la tengo, me iban a apestar el auto, pero mejor en la bicicleta. ¿Y cómo voy a cargar una guitarra con la bicicleta? Traía el agua, que él prometió. Agua. Eso es lo que prometió, llevar agua. Entonces, ¿cómo voy a llevar el agua y la bicicleta? No, no la pude traer. Todo el mundo. Pero no viste la cara de la profesora, la alemana. La tenía del suelo acá. La cara más larga que he visto en mi vida. A un alemán, por si acaso, si vas a vivir acá, no le prometas nada. Él no te va a pedir jamás nada. Pero no le prometas. Si tú le prometes, tienes que cumplir. Y si no le cumples, aléjate. Sal corriendo, porque nunca más va a creer en ti. Así es. Una sola vez. Acá solamente las oportunidades las tienes una vez. No hay que, no, la próxima, de verdad, de verdad que la trae. No, ya pasó la oportunidad. ¿No? Esa es la número uno. La número dos me pasó a mí. Conozco una chica y me dice, yo te voy a ayudar. Mañana vamos a hacer tal cosa. Creo que ayer la conté, ¿no? Sí, pero la cuento así rapidito para los que no lo vieron. Entonces me dice, el lunes, de todas maneras, a las 10 de la mañana, te vienes y nos tomamos un cafecito. Uy, le digo, qué rico. Sí, un cafecito preparado por mí. Cafecito casero, pasadito, gota a gota. Ah, ya, perfecto. Entonces yo, ¿qué cosa le llevaré? Galletitas. Entonces me dice, no traigas nada. Ah, ya, ¿o qué? Entonces, 5 para las 10, llama a ella, pero, sí, sí, no me acuerdo. Llama a las 5 para las 10, molestísima, diciendo que estaba ya mi llame por teléfono de las 8 de la mañana y que cómo era posible que nadie conteste. Y le digo, ya, pero yo estaba, te lo juro, ya estaba en la puerta. Él regresaba para contestar el teléfono. Que no podía. Que tenía que hacer mil cosas, que ese día se le complicó todo. Y que no se podía. Entonces, sí, yo pienso, si ella ya tenía el compromiso conmigo y le sale el otro compromiso, tiene que decir, no, no puedo, porque ya tengo un compromiso con otra persona. Pero no, ella, vaya, la dejo a ella y me comprometo con lo otro. Bueno, ahorita, hazme acordar de mi amiga Hilda. Ese también me lo había olvidado. Ese, pero tienes que acomodarte. Saca tus papitas fritas. Saca la Coca-Cola. Apaga la tele, apaga el radio. Escucha. Hazme acordar, ¿eh? Hilda. Bueno, conclusión. A esa chica yo la veo porque pasa por acá. Pasa por acá todo el día con su bicicleta. Y yo ni quiero mirarla, ni quiero saludarla. ¿Quién le dijo a ella, ayúdame en esto? No, ella solita se ofreció. No, yo te ayudo, vamos a hacer, yo, no te preocupes. Y después le tengo que robar yo a ella. Y se desapareció del mapa. Después hay otro chico que conocimos nosotros en un viaje al Perú, de casualidad. Nos ayudó, nos hizo un poco de turismo y se nos hizo un poco de amigos. Y llegó la casualidad que llega a Lima, ¿no? De tres días de paseo. Entonces le dijimos para irnos a comer, ¿no? Una comida italiana en un buffet riquísimo. Y dijo que sí, que sí iba. Pero le digo, mira, ¿sabes qué? Por si acaso asegura, porque Peter es muy correcto y yo también. Entonces si llegamos vamos a separar tres cubiertos. Ay, no, mira, entonces, mira, hacemos una cosa. Si hasta las 12 no te llamo es que no voy a ir. Ay, ya. Después me dice, ¿pero puedo ir con mi prima? Entonces, imagínate, lo estoy invitando a él. Ella quiere llevar cola. Entonces esa también es una costumbre que tiene muchísima gente. Invitan a uno y quiere ir el otro. Bueno. Llegó a las 12, nos llamó. Ah, ok, nos fuimos los dos, comimos, perfecto. Ya, no pedimos más cubiertos. Hemos comido que a las 4 de la tarde estábamos muertos en mi casa, durmiendo, como dice, la siesta. Porque era una cosa que, y tanta carne, tanta comida, no sé si te pasa cuando comes un buffet. Te da un sueño y nos hemos ido y nos hemos quedado dormidos. Dormidos, 4 de la tarde suena el teléfono. Pero eso que ya no quiere ni levantarte, me dice, hola, estoy acá en el centro. ¿Qué te parece? Nos tomamos un café por acá, por el centro. Ah, wow. ¿Cómo le digo que no? Mira, nos hemos levantado con unas ganas. Te le digo, Peter, mira, mejor no llevo el carro porque el centro a las 4 de la tarde es horrible. Nos tomamos un taxi. Había una congestión en el centro terrible, que eran las 4 y 10. El chico volviéndonos locos, llamándonos por teléfono cada minuto. Y le digo, ya, ya estamos en el centro, espérate. Hemos llegado a la plaza de armas, que era todo un trámite, no sabes. Creo que hasta estaba lloviendo, ¿no? No sé. Porque él se había olvidado una chalina, una casaca en la casa, entonces quería que se la llevemos. Ese era su interés. Llegamos a la plaza de armas y no estaba. ¡Oh! Lo llamábamos por teléfono, no contestaba. ¿Casaca y chalina? Sí. Nosotros cargando la casaca y la chalina, como unos tontos, bueno, como a las 6 de la tarde, ¿no? Nos llaman. Nosotros, 4 de la tarde en el centro, cansados. Entonces empezamos a dar vueltas. Le digo, mira, vámonos, ¿no? Pero pasaron las 2 horas ahí caminando y nos llama. Me dice, ¿sabes qué? Ya me estoy yendo de viaje a mi pueblo otra vez. Así que más bien guárdame la casaca y la chalina y nos vemos otro día. ¡Oh! Y nos dejó levantados, nos hizo ir hasta el centro y nos dejó plantados. La próxima. Una amiga mía, que fue amiga hasta ese día nada más, me dice, ¿qué te parece los jueves almorzamos en tu casa? Entonces, tú sabes, por lo menos para mí un almuerzo es tres días antes, tienes que arreglar tu casa toda linda, tienes que ver qué cosa vas a cocinar, separar los cubiertos más lindos, los platos más lindos, todo lo más lindo para invitar a tu amiga, ¿no? Entonces, ya, ok, el jueves, ok, a las 3. Pero, me dice, nos encontramos, porque no se acordaba bien de mi casa, en el paradero de tu casa, ella venía en bus, ok, dos y media, dos y media, ya. Entonces, yo un día antes comprando, en la mañana cocinando, arreglando, compré flores, puse acá, puse allá, arreglé el baño, le puse, o sea, todo esperando pues a mi amiga, yo me arreglé, me acomodé, ya, ok, voy al paradero. Media hora, no viene, ay, ¿habrá ido por el otro lado? Porque a veces el paradero no funciona para el otro lado, ay, no, me regreso a la casa. Dije, no, nada, no está, a ver, la voy a llamar, no me acordaba su celular, a ver, por si acaso le voy a dejar un mensaje a su casa, por ahí lo escucha, ¿no? Llamó a su casa y me contesta, le digo, ¿qué pasó? Uy, no, me dijo, ayer ha demanecido, no te imaginas, con un dolor de espalda terrible. Le digo, pero entonces, pero me dijo, ¿cuál es el problema? Le digo, es que te estuve esperando a poder almorzar. Y sabe lo que me dice, pero almuerza, pues. No, quedamos en que tú ibas a venir a almorzar conmigo. Ya, pero no pude, me dolió la espalda terriblemente, he estado en la cama, con la pustra me puedo ni mover. Le digo, ya, ok, pero me hubieras llamado. Nunca más la borré del Facebook, la borré, cuando me llamaban o esto y me desaparecí el mapa, se acabó. Y era una mujer que había viajado acá a Alemania, era una mujer que su padre era un embajador, que sabía muchísimo de la vida, de la puntualidad y todo, pero se queda, creo que está dentro de los genes, ¿no? No sé. Y la última de una amiga acá de YouTube que me dice que hace pues una parrilla, una fiesta en su casa. Y tú sabes cuál es la comida principal en una parrilla, ¿no? La carne. Porque después otro lleva el postre, otro lleva la gaseosa, el vino, ¿no? Los panes. Y justo esa chica le dice, yo llevo la parrilla, yo me encargo de eso. Entonces llega pues la hora del almuerzo, todo el mundo con el potre, con el pancito, con el vino, y la chica hasta el día de hoy está llegando. No llegó nunca. ¿Por qué te digo todo esto? Porque lamentablemente nos hacemos esa fama. Impuntuales, mentirosos, prometemos, decimos sí, después no, llegamos tarde. Entonces hay mucha gente que se siente ofendida, que dice, ¿por qué generalizas? Yo no estoy generalizando, simplemente estoy dando los ejemplos de lo que pasa. Y por uno, como dice, pagan todos. Entonces lamentablemente acá, porque hay gente que dice, yo no sé por qué los alemanes no se juntan con los latinos, yo no sé por qué no se juntan con nosotros, siempre nos tienen así. Porque ellos no quieren problemas, porque saben que prometemos mucho y hacemos poco. No son todos iguales, pero con uno que haya pasado generalizan que todos son iguales. Entonces dicen, así son, impuntuales, mentirosos, te prometen una cosa. ¿No? Peter se molesta. Voy a tener otra cámara por acá para que le vean la cara. Y la otra, no te quiero aburrir, pero es de una amiga o la cuento ya después. ¿La cuento ahora? Después, ya, ya se cansó Peter. Bueno, eso sería todo por hoy. Oh, ya viene la Navidad. Dime qué cosa quieres que te enseñe de Navidad. Acá hay unos árboles que te mueres. El Rathaus lo decoran hasta con un riel y baja un Papá Noel desde arriba. Imagínate, es una cosa maravillosa. Las galletas, los estoles, los quequitos. Es una maravilla. Así que los árboles en la calle los decoran todos con luces. Porque ya los árboles están todos pelados, ya no tienen hojas. Entonces aprovechan todas esas ramas. Y es una maravilla. Bueno, comenta, comparte. Manito para arriba. Y como siempre, te digo, a ver, fíjense. ¡Chis! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!